Nube, madera brusca, urdimbre de un solo temporal, en cuenco lleno, altivo risco se abandona, cara grandiosa, seda domando el movimiento. Preludio 5 Enredado en los aires, lento, esplendoroso, entre la inmensidad que ardiendo en una era de muda los relámpagos, se ostenta el vendaval. Sobre el día o la selva se subleva de insignias desde el macizo corazón de las más viejas lejanías, cuando su briosa asellanza se interpone entre la soledad que oscila en miríadas de polos y el tiempo que rige las griecas de su frondoso impulso. La inminencia Me aferro a la inminencia de mi voz En todas partes me acomete su germen tumultuoso A cada instante en mis latidos la tanteo De pronto me imagino pronunciando palabras que a fuerza de ser mías respondan con mi ser a los retos del trance de estar vivo Desemboca mi voz y en ella me sostengo e idéntico a la voz que ahora profiero Digo que sí Me acojo a lo que soy Acudo al ámbito cercano Sigo indicios Me entrego a la ansiedad de ser cada vez más y ocupar mi voz en la expansión de todo lo posible Gracias por ver el video